Seguimos con más de Puerto Rico, gana, mira, mi gente, en Wendy's siempre suben la vara y siempre vienen con cosas que no tiene nadie más por ahí y ahora acaban de lanzar su nueva limonada para que te refresques bien chévere, déjenme decirles que está a otro nivel, ¿y de qué está hecha? Pues mira, de jugo de limón natural, sin ingredientes preservativos ni ingredientes artificiales, eso es, mira, rico, rico y natural, tú sabes que lo premium está en Wendy's, llégale para que pruebes tu limonada hoy mismo, Wendy's, real como tú Yo voy a una pausa, pero vengo ya, este Puerto Rico gana, limonada Dame, dame un sipi, dame un sipi Usted ve rico Con Alex, DJ